Vamos a ver todavía para el día de hoy lluvias moderadas a fuertes, rachas de viento, actividad eléctrica asociada, cubriendo gran parte de la entidad, pero sobre todo la parte centro y algunos puntos de la costa en donde pudiésemos ver algunas lluvias un poquito más concentradas y por eso la Secretaría de Protección Civil exhorta a la población a tomar precauciones. Estamos siguiendo instrucciones del gobernador Alejandro Mano Cárdenas de darle un seguimiento estrecho a este fenómeno hasta que ya se haya alejado por completo de la península y también de otros fenómenos que están en la región del Atlántico, del Atlántico Tropical, del Atlántico Central, que no representan ningún peligro para nosotros, más sin embargo los estamos vigilando por esto que todavía estamos en la temporada de huracanes. Es de comentarles que en la presencia de este ciclón tropical, incluso desde antes que se formara, se estuvo manteniendo comunicación constante con las autoridades municipales a través de sus direcciones de protección civil para que estuvieran informados y a su vez también aplicando medidas preventivas. En este caso, y con la alerta azul, la medida preventiva que aplica de acuerdo al CIAT-CT es que estemos todos vigilantes, informando a la población, teniendo comunicación entre los integrantes de nuestro Consejo Estatal o Municipal de Protección Civil y eso es lo que se estuvo haciendo a lo largo de este fin de semana.